Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Exactamente, oigan, por supuesto desde la tarde de ayer ya tenemos un nuevo santo aquí en Rezarle. Héroe nacional. San Memo Ochoa de nuestro corazón, de la vida, del amor, del sagrado Jesucristo nos salvó. Ahí está, empezaron a salir los memes por toda la red, mira nada más. Miren la rosa de Guadalupe. Mira, es el sombrero, es tan buenísimo. Es que, o sea, sí tuvo un desempeño ayer Ochoa, que sí es el nuevo héroe nacional. Sí, de aquí a lunes, ¿no? Paró cuando menos, sí. Bueno, a ver qué pasa el lunes, claro. De aquí a lunes, mira. Pero sí, yo vi que cuando menos cuatro que pudieron haber sido goles, sí. Oye, qué cantidad de memes, de ingenio, unos mejores que otros, pero... Este está muy bueno. Sí, son inmediatos. Pero en serio, todavía estaba el partido y ese de Save in México ya estaba circulando, ya lo estábamos viendo, todavía está el partido. Había otro que estaba, mira, había otro que estaba como en una estampita de San Judas Tadeo, tenía la cara de Memo, de todo, hicieron de todo. Mira ese, ese es el de Bob Ross, ¿no? Sí. ¿Qué tal? No, con esas, con las manos, sí. Ve, como estampita. San Memo. Santo niño Ochoita. Y hay unos que, por supuesto, no podemos publicar porque... ¿Por qué? Muy pelados. ¿No? Sí, pero divertidos. Pero si no, mira, métanse a la red y búsquenlos, ahí deben estar los memes del meme. Y lo mejor fue también una imagen que había de Guillermo Ochoa, el periodista, sentado, sonriendo, diciendo, gracias por tus felicitaciones. En nuestra época era el único, el original y el auténtico Memo Ochoa. Memo Ochoa, en las mañanas que nos acompañaba. Exacto, pues sí, es nuestro ídolo Memo, desde anoche ya todos le estamos rezando. San Memo. San Memo. Bueno, y ahora recuerden ustedes que nuestra... Ahí está, mira. Ahí está, mira. Gracias por sus felicitaciones. Gracias por sus felicitaciones, sí, ahí está. No, es el otro Memo Ochoa, señor. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal!